muy buenas qué tal estáis dice tom holland que se ha quedado agotado después de the crowded room una serie que protagoniza en apple tv plus ya tenéis un buen número de capítulos disponibles en el momento de grabar este vídeo si lo veis más tarde pues estarán todos ellos y que está basada en hechos reales hechos reales que dieron lugar a una novela que es lo que ha adaptado el guionista akiba goldsman que lo mismo sirve para un roto que para un descosido te escribe batman y robin con josh cluny y te escribe una mente maravillosa y te escribe esta serie de crowded room en donde recupera los mimbres de esa que te acabo de nombrar y que le dio el oscar del mejor guión con esto yo ya te estoy diciendo demasiada información sobre todo si sabes de qué va a una mente maravillosa porque sería abundar si cuento más en los spoilers relativos spoilers que tiene esta historia como te digo real desde the crowded room donde un criminal joven interpretado por tom holland es sometido a un interrogatorio por amanda seyfried y a partir de ahí pues vas viendo ciertas disonancias y disociaciones entre su relato y la realidad lo cual te da a entender que quizá no todo es lo que parece a veces pienso que esa noche me afectó bueno no creo que todo lo que vino después fuera casualidad ayer pillamos a un chaval a lo mejor te interesa no pareces peligroso no puedes explicar cómo has acabado aquí partí yo un imbécil me han expulsado por tu culpa quieres entrar y limpiarte o quizá no todo es como él lo cuenta o quizá él ve las cosas de otra manera la que tú lo puedes ver quién sabe por qué razones sí que te digo que el spoiler no es tan cosa no es tal como por ejemplo podría ser en el sexto sentido en una mente maravillosa en el sentido de que goldsman va aportándolo según transcurren poco a poco los capítulos capítulos que me han parecido por un lado bien interpretados por holland aunque es más voluntarioso que otra cosa el pobre chaval me gusta más amanda seyfried que tiene muchos menos minutos en pantalla y yo creo que te atrapa más cuando está ella él realmente está es un buen actor en cocción pero todavía subrayo lo de en cocción la serie destaca por tener una excelente fotografía marginal de ambientes marginales en tonos muy oscuros muy grises y muy digitales esto parece una obviedad pero es una serie que luce francamente bien me parece que en ese sentido está muy bien dirigida técnicamente y eso es relevante que la serie parezca un buen producto y que sin embargo me ha parecido demasiado lenta te ves venir lo que te quiere contar por otro lado insiste en cosas que no debería hacerlo porque ya te las ha contado antes y luego digamos que tom holland intenta hacer lo mejor de lo que realmente está su interpretación me suena un poquito afectada pese a todo lo que te he contado hasta ahora entonces en ausencia de sorpresas argumentales reales la historia se queda en un drama de sobremesa que pues bueno oye pues pobre fue una historia real y es una historia muy interesante de contar pero no dejo de pensar que me gustaría haberla visto más en formato largometraje que en el de una serie de ocho episodios además ocho episodios bastante largos no obstante de crowded room yo creo que ha recibido muy buenas reseñas y quizás estés en desacuerdo con lo que te acabo de contar si es así y si no también cuéntamelo en los comentarios dale like a este vídeo y sígueme para futuras novedades y futuras series que van saliendo casi todos los días así que sin más un saludo